Pero por suerte siempre brilla el sol y siempre brillará Por tu amor, Genoveva Genoveva Es algo que... Qué cosa, ¿eh? Cómo te quiero, no me lo cantaste, te estoy... Es increíble Me emociona, se me cae... No, 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 no ¿Qué me querés pedir? ¿Por qué algo me querés pedir? No, no, por favor, beba Te desconozco, Genoveva, parecés una de las nenitas de Sandro Qué bueno, bueno, viste Porque lo que pasa es que él es como el hijo que yo no tuve Es muy lindo eso, me encanta, qué bueno Perdón, permiso Genoveva Sí No sabía que estaba aquí Por tu amor ¿Ah, le estaban cantando? Sí, él ¿Quiere beber algo, beba? No, 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 porque eso es naranja, no soy una porquería, no, no Escuchame una cosa, ¿qué me querés pedir? Te quiero pedir por esperanza Por esperanza para que pueda estar en el reality Ay, por favor, Genoveva, por favor, por favor, por favor Bueno, yo no sé, ¿usted qué dice? Eh, obispo Por mí está bien Bueno, entonces Bueno, señor, ¿está bien? ¿Sí? Sí, sí Buenísimo Beba, te quería hablar sobre el hábito No Sí, sí, sí Por favor, te lo pido, Bernie Sobre el hábito, por favor No, no, te lo digo Por tu amor que no me va Ay, por tu amor Por tu amor que no me va No salió Salud Chin, chin, salud Salud Bien Bueno, ya todo listo con Genoveva Todo solucionado Todo solucionado Todo solucionado Genio Genio y figura Sos vos No, yo no Lo único que me queda es arreglar, bueno, la guitarra, que la acabo de romper, pero no importa Eh, me queda también arreglar unas cositas con el productor Para que Ustedes hacen como, como linda dupla también, ¿no? Yo no sé, me parece que el productor se equivocó en meterme en el medio No, no, no se equivocó Vos sos un genio Hacen una dupla increíble por ahí Podemos llegar a ser buena dupla Nosotros No, 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 la dupla está acá Bueno ¿Todo qué? Después nos vemos Dale, ahora nos vemos Es un capo Sí Sí, es un genio Sí, sí, sí Qué bueno que se acomodó todo, ¿no? Y cuando las cosas son por una buena causa, se acomodan Sí, igual le digo, me da miedo ¿Por qué? Me da miedo o yo me doy miedo Es impresionante cuando deseo algo fuerte Cuando me pasa, cuando al final se cumple, me quedo como No sé, yo esto lo decía ¿Lo deseaste que volviera a usar el hábito? No, volver a cantar ¿No le pasa a usted? ¿Qué? Digo, de desear algo muy fuerte A veces me pasa, sí A veces me pasa, sí Entiendo por eso Me gusta que sea por los chicos Bueno, pero vos no tenés que dejar de cantar nunca Sea por los chicos, sea por los grandes Por mí Ponele también, podés cantarme a mí Cantas muy bien, a mí me gusta ¿Le gusta que le cante a usted? Sí, claro que sí ¿Le puedo cantar una canción entonces? Me encantaría, si tenés ganas Pero si toca la guitarra Se la conoce, es esperanza mía Ya la cantamos una vez Bueno, está bien Toco porque vas a cantar Nada más que por eso No olvidar de que esté fuera, fuera, fuera ¿Se la acuerda? Sí Despierto cada mañana El sol comienza a brillar Mi vida es parte de un sueño Al viento voy a gritar Hoy puedo sentir tu amor Mi vida va cambiando de color Va creciendo mi esperanza Porque hoy puedo sentir tu amor Y todo se hace luz alrededor Cuando estás aquí, esperanza mía Esperanza mía Permiso Marche, un café doble Hecho con mis manos para el Monseñor Con dos de... Buen día Ay, qué susto No soy el Monseñor, como te habrás dado cuenta No, no, no Le estoy usurpando la sacrist... La sacristía por un poquito, sí Ahí está Ay, está Perdóname, no sabía que estabas, ¿eh? No, no te preocupes, todo bien Era un café para el... Sí ¿Doble, batido, dijiste? Sí, con dos de azúcar Ah, no, no Para mí, azúcar no Ah, al padre Tomás le gusta dos de azúcar Conoces bastante el gusto del padre Tomás, ¿no? Que usa dos de azúcar y... Sí, sí Bueno, nos conocemos hace un montón de meses Ya un tiempo y... Pero no tenés que explicarlo No, 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 no Te estoy explicando Solo me explayo en lo que estás... Está muy bien Bueno ¿Te pusiste nerviosa? No, no ¿Ni un poquito? Un café doble sin azúcar para mi amigo Ah, bueno Sabió que te trajeron el desayuno No, no, disculpame, pero el desayuno te lo habían traído vos ¿Ah, sí? Sí, no era para mí Era un café hecho... ¿Para mí? Sí, con dos de azúcar, con toda la bola, batido por mí Como... Yo sé que le gusta Bueno, muchas... Este es para vos, poco Te lo dejo que no tiene azúcar Gracias Y este... Bueno, si querés... Ese me lo tomo yo Sí, sí Bueno... También traje unas medialunas que rescaté Si querés comer, te quedás a desayunar Bueno, gracias Aprovecho para preguntarle... ¿Qué onda? Lo de poder usar el hábito ¿Está ok eso? ¿El permiso? Sí, sí Ahora lo imprimo, te lo doy Hoy haces las fotos, ¿no? Sí No se estrese Ya sé que es solamente para grabar, me dijo Para grabar, sí Para grabar No lo voy a usar, pero era el chino No se preocupe Ok, está bien Está perfecto entonces Sí Gracias, ¿eh? No, no, no No, de qué No, de qué Qué buena dupla hacen ustedes dos también, ¿eh? ¿No? Sí, parecen como que... ¿Parecemos qué? ¿Qué? ¿Qué? No, nada, digo Qué buena química No, lo sabés que... Comente una Sí, sí, voy a comer Digo, que se entienden solo con mirarse, ¿no? Habla de la química que puede haber entre ustedes dos Así como que... Que son... Amigos